Hay mucho viento en Montevideo. Sí, mucho frío. Porque nos vamos a ir también a... a una de las plantas. No, a Pidiápolis. A Pidiápolis. Ay, no, a mí me encanta Pidiápolis. Vos no conocés. No, no conozco. Y hay casino ahí. Vamos a las maquinitas nomás. Y hacemos que jugamos. Como ahí no se da cuenta la gente. Si apostaste mucho, apostaste poco. En cambio, si te sentás en punto y banca, tenés que estar ahí. Te ves en el fichaje, ¿qué haces? ¿Entendés? Ese es el asunto. Una noche tibia nos conocimos.